Máxima expectación en el hemiciclo. Rajoy comparece ante el Pleno del Congreso para convencer de su inocencia en el caso Bárcenas, pero la recuperación económica se convierte en una pieza clave de su discurso. El jefe del Ejecutivo alerta del riesgo económico de una gestión imprudente del proceso que se sigue contra el ex tesorero del PP. Viene situarnos en el contexto económico reciente para valorar los riesgos que pudieran derivarse de una gestión imprudente de la situación. Aseguró que la situación económica no es buena, pero va mejor, y apostó por mantener la confianza y la estabilidad imprescindibles para la recuperación económica. Señoría, repito, la economía española no goza todavía de buena salud. No está bien, pero va mejor. Y debemos procurar que siga siendo así. Es más, Rajoy afirmó que España está a punto de salir de la recesión. Así lo avalan datos como la mejora de la balanza exterior, la caída de la prima de riesgo y la bajada del paro. En los tres últimos trimestres la caída de la actividad ha pasado del menos 0,8 en el último trimestre del pasado año al menos 0,5 en el primer trimestre de este año y al menos 0,1 en el trimestre pasado. Como les decía antes, a punto de salir de la recesión, paso imprescindible para la reactivación económica. En este escenario el presidente adelantó una caída del descenso del desempleo hasta julio. Refleja un descenso en los últimos cinco meses que se situará en el entorno de 340.000 parados menos. Se trata con diferencia del descenso mayor en estos meses desde que comenzó la crisis. Lo que implicaría una bajada en el mes de julio de más de 68.000 parados.